Contradicción Petro Bolívar por resultados electorales El excandidato de Bogotá afirmó que el pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia. Mientras que por un lado el presidente Gustavo Petro afirma que el pacto histórico salió fortalecido en las elecciones territoriales del 29 de octubre por el número de cargos a diputados, concejales, alcaldías y gobernaciones obtenidos. Por el otro, Gustavo Bolívar, candidato en Bogotá por el petrismo, aseguró que la coalición está rota, lo que requiere de una profunda autocrítica. El 70% de las curules de hiles de todas las ciudades de Cali son del pacto. Ahora hay una bancada de cuatro diputados en la asamblea, hoy no hay uno solo, y tres concejales en Cali. El avance de las fuerzas del gobierno en el occidente de Colombia es gigantesco. En solo Nariño y Cauca se ganan las dos gobernaciones y 40 alcaldías, puntualizó. Además de eso, manifestó que el mapa de la victoria presidencial se mantiene con excepción de Barranquilla y Bogotá. En Bogotá se mantiene la fuerza política. También destacó que no solo la coalición del gobierno ganó en nueve departamentos y se lucha al décimo, sino que, en el solo departamento de Nariño, por ejemplo, hemos ganado 21 alcaldías. Sobre este tema se pronunció Bolívar quien, contrario a lo que considera el jefe de Estado, asegura que no se está leyendo la realidad del país. Para corregir el rumbo se necesita autocrítica. Aunque se avanzó y hoy tenemos más gobernaciones, alcaldías y curules que hace una semana, el pacto histórico sí está roto en muchas partes de Colombia por haber impuesto listas cerradas sin consulta interna. D. Asimismo, resaltó que, el que no reconozca esta verdad no está leyendo la realidad. Debido a la elaboración de listas a bolígrafo y el excesivo bogocentralismo en la elaboración de listas regionales, perdimos curules valiosas como las de Carillo y Celio en Bogotá, y muchos cuadros importantes que fueron asaltados en sus procesos o menospreciados, se fueron a otros partidos. El autoengaño solo conduce a empeorar las cosas. Si en 2026 no podemos hacer coaliciones para las legislativas, nos toca fusionar las personerías para sobrevivir, manifestó Bolívar.